La verdad es que eso parece un tacle de fútbol. Adelantado, Guaynao a correr, buen pase, Ocasio, y vino el ONU con mejor defensa. Ahí está Taekwán Rolón, le quedan cuatro para ejecutar. Rolón frente a todo el mundo, se llevó la chapa del ONU. A parte de varios jugadores que han atrapado consistentemente, lo que los ha mantenido en juego es la defensa. Con los bloqueos, otro bloqueo más de parte de Chile Manuel ONU. Rolóncito por la tres. Vemos a Kevin Jones, él piensa que está completamente solo y sale el ONU. Puertas. Puertas contra muchas camisas negras, el ONU estaba bien arriba. Ahí está Boyd, precisamente, tres cincuenta que da de acción en una primera mitad de muchas alternativas. Sintrón encuentra a Borizo, el pase, el donqueo de Chinemelo, el ONU. Raymond creando, no vino, sale el refuerzo de Sash a detenerlo, pero... Puertas y Sintrón de paso se ve en excelente condición física. Ahí está Víctor Lee. La conexión con el ONU, que la sembró a las manos. No se está metiendo el aire. El ONU llega al canasto. Y como Víctor Lee ha estado caliente, ¿verdad? Estuvo caliente este primer parcial, tiene que venir la ayuda. Y entonces el ONU aprovecha ahí para conseguir ese son todo y se vende el pase. Poniendo más presión, Capitane, a mitad de cancha. Buen pase para Moore. ¡Ahí vino el tapón enorme del ONU! ¡Míralo ahí, Tony! ¡Míralo ahí! Estaba bien arriba el ONU con esa chapa. Y todavía se vea duda quién era el jugador defensa del año. Ahí lo vemos demostrando una vez más la presencia en el área de la pintura de ese señor. Es impresionante. Mira, quiero hacer el comentario de una jugada ofensiva anterior de los Mets. De otro ángulo. Y el tapón por cualquier... Ahí está Hodge. Dispara de tres. El ONU al ataque. ¡El ONU! ¡Ganastazo de Chinimelu! Arecibo con diferentes personas atacando ese ofensivo. 1'30 de acción en el tercer parcial. ¡El ONU! ¡El ONU! ¡Lo está haciendo todo y lo está haciendo bien! Así que viene Arecibo con Joseph Soto. La ventaja se reduce a seis. Soto entrega bonito al ONU. ¡Ganastazo de Chinimelu! El ONU excelente. La asistencia de Joseph Soto. Arecibo resistió el mejor golpe de Guaynabo y le devolvió unos... Guaynabo vino con un rally de 7 a 0, pero vino Arecibo y hizo un 2 a 0. ¡Tremenda esa conexión de Víctor Lee con el ONU! ¡Otro super noqueo! Wynman Home les presenta la jugada de la noche de la tapón a la red inestable y cámbiate hoy a energía solar con Wynman Home llamando al 787.